Hola a todos chavales, aquí mi churra 1970, comentando una gameplay, ya estamos en Minecraft Estamos en una de estas series que he dejado un poquito colgadas ¿Por qué? Pues que no tenía mucho tiempo la verdad Y bueno, pues me he dedicado a más algo a zanear, a algazanear Y a mis cosillas con mis amigos y tal, que no... pues ponerme a grabar vídeos y tal Y como tenía muchas ganas de grabar esta tarde, digo, pues vamos a ello, que puñetas Vamos a ver qué tal, estamos en el reto hardcore En aquello de las... en las islas flotantes Aquello que hay islas por ahí, por allá, por todos lados, hay islas flotantes por todos lados A ver papito, que me estoy poniendo de hambre A ver, me hice la armadura Bueno, es que de hecho, porque está con la cámara, ¿no? Pero bueno, lo iba a presentar así, aquello Hola chavales, aquí mi churra 1970 y tal Pero vale, ya lo he hecho con la cámara ¿Qué le vamos a hacer? A ponernos la armadura Que la tengo recién cogida Aquí, vamos a dejar cositas que he ido pillando por aquí La... aquí, la maderota Aquí la comida, que creo que tengo más aquí en el horno Vale, con este lo hago Y aquí la andresita Tiene el nombre de cojones, eh Esto de aquí se lo voy a dejar aquí De momento, como no tengo muchas cosas He cogido arena de por ahí al fondo De por ahí, ahí había un banco de arena de la hostia Os lo enseño No he avanzado mucho La verdad es que no, de... Me ha parecido oír algo De hecho no he avanzado porque no me acordaba ya de esta serie Y un amigo me dijo el horror Oye, te eres un puto retarder Tenías una serie chulísima Que ya me lo pasaba muy bien viéndote Pues vas a verme otra vez Y bueno, pues eso Además he estado un poquito elia de te Porque he montado un server Los que seguís mi canal ya lo sabéis He montado un server de Minecraft Para 1.7.4, 1.7.5 Y para 1.7.2 ¿El por qué? Porque es la que todavía tiene plugins Como se jodió... Yo estoy por aquí contando cosas Sin hacer nada Y vamos a ir haciendo cosillas de mientras Vamos a ir haciendo vallas Que he visto que hay vaquitas Voy a coger toda la madera Y bueno, pues Nos ha costado un montón Me han ayudado muchísimo Unos amiguetes Ángel e Ian Y bueno, pues monté un servidor Pues más que nada para jugar con amigos O sea, es que no es un servidor No, no, no Coño ¿Y las vallas? Estas son escaleras ¡Ya te va a caer! ¡Ya te va a caer! ¡Ya te hacía las vallas! ¡Cojones! Yo estaba haciendo vallas ¿Cómo cojones hacían las vallas? Ahora no sé hacer vallas, tío A ver Espera Creo que esto lo cambiaron A ver si era así por un casualité ¡Taba vallas! Sí, sí, sí Es que la verdad Como he estado tan liado Me ha aparecido Era algo Es la vaca Como he estado tan liado Con el servidor y tal La verdad es que no he tenido Prácticamente nada de tiempo de jugar Lo cual me disculpo Las puertas siguen haciendo igual Lo cual me disculpo Pero es que lo que hay O sea, no tengo más tiempo Colegas De verdad Os lo prometo Vamos a hacer aquí un huequete O no es si usar este mismo Voy a usar este Voy a usar el pico este Que los otros Me he liado con picos de metal Para sacar los minerales De por aquí debajo Que he hecho un huecazo Pero de la hostia Y aquí ya acabo de gastar este A ver Desde aquí Voy a dejar esta entrada Por aquí Y así ya puedo tapar esta de aquí Y me ahorro Oh, habían 13 No puede ser Vale Pues he hecho vallas Para parar un carro Ah, sí Este no me gusta aquí Vale Que te calles Ahora te meto para adentro Me falta plantar trigo Que no tengo De hecho No tengo ni Voy a hacer Que de verdad Cuando dejas una cosa Otra vez 13 Hoy es el día El número 13 Vamos a plantar Un poquito Algo por aquí Aquí mismo Vamos a aprovechar La zona que tenemos Aquí Semillas tengo Me quedan Tengo una semilla Estoy muy tonto Aquí Y plantaremos uno de estos Tengo un huesete Venga va Vamos a aprovechar ¿Qué cojones? Este es survival Pero no es para Dormirse los laureles Solo me ha dado Hija de puta Solo me ha dado Una puta semilla De mierda Vamos a abrir esto De aquí Ábrete Y aprovechando Que tenemos Las dos vacuelas Aquí Pues vamos a hacer Venir las vacas Hola vaquita Vaquita Hola Mira que tengo en la mano Mira que tengo en la mano Mira que tengo en la mano Así tendré compañía Estas noches de invierno Frías Ven aquí vaquita Ole Vaca uno Vaca dos Vaca 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 Me cago en tu padre Vaca Vaca Entra cojones Me cago en todo lo que se avecina Venga Me lo estás poniendo difícil Vaca Pero bueno como son dos Voy a hacerlo a lo bestia Así Nada que se quede ahí la muy retarder Ahora le meteré una yoya Y se escapará Pues no de un pelo Venga Ven aquí Ven aquí Ah si me gusta Ala joderos Sois mías Ja ja Ya tendré comité infinita De aquí a poquito Vale Esto Recuerdo de reto hardcore O sea que si me matan Se me va a tomar por el culo A lo cual Encontré caña Le he puesto por allá De la que tenía Tengo árboles por aquí Lo que no voy a hacer Vale Porque me habéis dicho Que da mucho palo Y mucha grima Y mucho tal Es liarme Por ahí voy a buscar Más vacas de mientras Por cierto Que no os lo he dicho Es liarme a minear De mientras No 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 Aquí vamos a hacer Lo que son Cosillas así Nazis Que podamos llegar a hacer En un reto Estoy mirando Que no hay huecos Por aquí Uff Me doy un miedo Cuando estoy en hardcore Que te cagas Enseguida solo un creeper Y ala tomar por el culo Que no es la primera vez Una de las veces Fueron los chanchitos Infernales Necesito 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 Hay muy poco aquí Voy a usar el El polvo de hueso Que me queda Para hacer Me ha dado una semilla Tengo materiales ya Como habéis visto Tengo bastante andesita Y puñitas y tal Para poderme hacer La casa La vamos a hacer De momento Una casa Poco sugerente Después ya Cuando entremos En zona OP Vale Porque es que Os lo enseño Porque me he picado Todo esto de aquí O sea todo esto Me falta esto de aquí Vale Pero esto de aquí Que era La andesita Y la rosalita Y la polla En vinagre Vale Me lo he picado todo yo Cosa que hasta a veces Me cuesta saber Por donde cojones Sale Así vaca Ay dios mio La vaca Eh Que más tecnología Buscar Pues he visto Que hay carbón Por ahí A coger una poquica Con el pico malo Más que nada Por Ah vale Creía que era grava Sabes A ver si me voy a caer La grava encima Me voy a montar un cirio Ahora A ver aquí Tengo tierra No pues con esto Ya está Y pues que no haré Pues minear Eh No me voy a liar A minear por ahí Como una locaza Porque os aburre Vale Yo sabéis de que intento Hacer vídeos divertidos A angostos A alegres y pispiretos O dígase A locados Si es que últimamente Me estoy volviendo muy culto Ya paso de decir Me cago en la puta madre Que parí un tanque Y en todos los muertos Del carry Bueno Normalmente el carry soy yo Y Tengo más cosillas Que contaros A ver El servidor Por un servidor Que no lo tengo Para ganar dinero Pero claro Cuesta hasta mantenerlo Eh ¿Cómo se mantiene? Pues gracias a vosotros La verdad Eh ¿Qué espero? Pues que entréis por ahí Que si queréis más cositas Os compréis el VIP Y aparte de que se compre el VIP Vale Que sepáis de que cada tanto Voy a hacer torneos Para regalar VIPs Cosa que en otros servidores Eso no se hace Son tan sosos De que no tienen en cuenta También de que la gente Entra para divertirse Más que para dar Es un servidor Que todos son amigos Hay un servidor también Dedicado a youtubers Quita Me han dado flores Me pareció que habían flores ¿Verdad? Pon Mira Salen flores Y después Ole Ole mohan Esto es cosa de esta gente Que De que la compro Mi Efecto no tira Y Bueno pues Lo mantengo Aparte de mi Por mis esfuerzos Perdonad Vale Ahora sí Aparte por mis esfuerzos Pues por Por los dos VIPs Que se han comprado ahora Que lo tengo que agradecer Uno es Carl El otro Fue Ángel Es uno de mis admins Compró el VIP Para Para regalárselo A uno de los De los que entraban O sea Imaginaos De que ya tengo Tres VIPs Pues bueno Pues ya podemos Mantenernos Un mes de cinco más No hay problema Si entramos Bueno pues Entrad a divertiros Entrad a divertiros Yo lo mantendré Mientras que pueda Vale Ya os he dicho Que no es un server Para ganar dinero En absoluto No soy como El velleta Y el oro Que hacen hasta un libro Para Hacen hasta un libro Para mirar De sacar pasta Y yo no Quería mirar Que había por aquí Es que creo que Viene por esta zona Vale Allí y ovejas Se está haciendo de noche Tonight Hostia puta One Creeper Pero ese Creeper Queda lejos Ese Creeper ¿Me verá o no me verá? Me ha visto Me cago en su puta madre Quita Coño ¿Por qué no puedo correr? Ahora Quita Bicho Te espero aquí Venga ven Te espero desgraciado Toma ya ¡Ay! ¡Ya no me ves! Espérate Que te meto Que te meto ¡Ay! ¿Qué tal estás? Se está haciendo de noche Ya me voy a mi zona ¡Pase! ¡A mi base! ¡Vamos a comer Pollete de cenar! Ah Que tiene muchas proteínas El pollo de cenar Es muy bueno La carne de pavo Me gusta De todo un poquito Pero bajo en grasa Estoy a dieta ¡Es una mierda! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡Joder! Ya está Ya se me ha pasado Es solo un momento De debilidad Linfática A ver ¿Qué hay por aquí? Por ahí ya hemos mirado Vamos a mirar por aquí Vamos a explorar Muchos terrenos Espero encontrar Otros sitios Y no perderme Y si me pierdo Pues oye ¡Vamos a otra casa! ¿Qué cojones? Mira esta zona ¡Qué cuca! ¡Qué bollo! Hay un bujero ¡Hostias! Otro creeper Soy el asesino De creeper y gatitos ¡Ya! ¡Uso! ¡Oigo! Faltaría aquí Tener la ulti de Shinzo ¡Toma ya! ¡Leño que te pillo! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Listo! ¡Ven! ¡Ven que te enseño una cosita! ¡Ven! ¡Toma el por culo! Y por ahí Esto lo podría usar Este huequete Lo podría usar Pues sí Lo podría usar Para hacerme un spawn De monsters Que aún no me he encontrado Nada Es raro Porque a ver Tampoco me he puesto A minear ¿Entendéis lo que os quiero decir? No me he puesto a Hacer cosas Un poquito En plan serio Porque este de hecho Es el segundo capítulo Este es el segundo capítulo De la serie Y si os gusta Pues muchos más Como siempre Lo dejo en vuestras manos Vosotros decidís ¿Qué os parece? Si os ha gustado ¿No os ha gustado? ¡Pichurra! ¡Esto es aburrido! ¡Mete más cosas con sexo! Bueno, pues no sé Porque hay menores viendo esto Pero yo lo intento De verdad ¡Ah! Más cañita A mí me gusta la caña La caña de azúcar Te puedes hacer cositas ¡Ay! Vaquitas Vale Estas vacas Me las voy a fundir también Me han dado Solo un puto cacho de cuero ¡Joder! Vale Otro puto cacho de cuero Bien Ya tengo tres cachos de cuero A ti te tapo Toma por culo Eh... Sí Porque me quiero hacer La mesa de encantamientos Quiero hacer O sea A ver Vamos a hacer un montonazo De cosas aquí ¿Eh? Siempre y cuando Me ha parecido Oír un arquero Me ha parecido Un arquero Eh... Siempre y cuando El juego me lo permita Mira, por aquí Voy a hacer un pasillo Todo chulo Coqueto ¡Mmm! ¡Tara ta! ¡Tara ta! ¡Tara! Que no quiero alejarme todavía Mucho de la base ¿Eh? Vale Bueno, pues Eh... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponernos a construir ¿Os parece? ¿Eh? Un poquito de... Toma ya Un poquito de construcción Random aquí Porque no sé Cómo hacer la casa O sea En un principio Tenía pensado Pues cogerme el cacho este Empezar a meterle aquí Andesita y la polla No sé cómo hacer el suelo No sé cómo hacer nada Respetar esto De las plantaciones De momento ¡Ay! Tonto Pichurra Esto es muy tonto A ver Tengo todo esto De diorita De... Ah Ahí De diorita De andesita Y de repollita ¿Vale? O sea Vamos sobraetes Esto lo voy a dejar aquí Esto lo voy a plantar Allí he puesto Y es que cuando ya tenga de todo Eh... Esto lo voy a necesitar Es lo que siempre pasa Vale Aquí como Minecraft Le quité el sonido Pues no tiene... ¿Veis? Que salen como petunias ¿Verdad? Sí Salen petunias Pero no sale la flor Queda así como enfistrado A ver Yo tenía por aquí Antorchas Vamos a revisar un poco ¡Oh! Más galla de azúcar ¡Qué alta! ¿No? Pues yo esto no lo he puesto O sea A mí ya me contaréis Vale Pues... Eh, 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 eh Este es de papi Este es de papi Papi chulo Papi, papi, papi ¡Vete pa' aquí, papi! Creía que era algo Mirándome ¿Veis ahí? Parecía alguien mirándome ¡Joder! Vamos a ver Que hay por aquí Un poquete Voy cagado Yo lo siento Pero es que voy cagado Estamos en hardcore It's hardcore time Yeah, baby Motherfucker Ah, vale ¡Hostia! ¡Qué chulo! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo lo aprovecho Todo y todo Aquí no sé ¿Qué cojones hay? Voy a entorchear esto Y aquí Esto cae por aquí Que no os podéis fiar, eh O sea, cuando os metéis en estos De estos Así Que parece chachi piruli No os fiéis Porque Bajáis por un hueco Y tiene una hostia Para abajo Wow Mira, mira, mira Mira qué pedazo de hostia hay aquí Vale, pues Este me lo dejo aquí Para minear después ¡Uh, uh, uh, uh! Lo que voy a disfrutar Por aquí Lo que voy a disfrutar Por aquí Aquí Poing 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 Vale, pues He decidido Me voy a hacer aquí la casa Eh, tendré que Apartar toda esta tierra Vale, voy a tener que apartar Toda esta tierra Y todo esto Y por supuesto Lo voy a hacer Fuera de cámara Lo voy a liar aquí Como una locaza A recoger todo esto Picar eso de allí Dejar esto un poquito más coqueto Y después Nos haremos aquí Nuestra pedazo de base Ah, que por ¡Uy, qué bonito! Ahora tenemos fuente y todo Porque Venimos de por aquí, ¿verdad? ¡Sí! No está lejos ¡Sí! Bueno, pues Para la próxima Yo os presentaré ¿Vale? Os dejaré Eh Después Mi pedazo de construcción Que seguramente será Mierda Pero Mira Por aquí abajo se ve también Seguramente será Una fucking shit Pero será Mi fucking shit O sea Me quiero mis creaciones ¡Sí, pichurro! ¡Tocas una mierda! ¡Pero lo he hecho yo, cabrón! Digo, amigo Youtuber O no Que me ves Y me das like Favoritas Vale, tenemos cinco billetes más Tengo todavía Cordero cocinados De cuando cogemos para la cama Mira, ha vuelto a crecer más ¡Pum! Vale Tarata Taratara Taratata Voy a plantar dos cosillas más Y prácticamente nos vamos a despedir por hoy Porque esto ha sido un vídeo random Para ver vuestra reacción A ver qué os parece El hacer una serie de mierda como esta Si os gusta Yo la continúo Si no os gusta Trabajar para el diablo No me gusta tampoco Entonces dejadme vosotros en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Os gusta la serie? ¿No os gusta? ¿Pichurra podría hacer esto o lo otro? ¿Y tal? ¿Qué guapo que eres? No lo digáis Soy muy feo Y cosas así, ¿vale? Lo que penséis de la serie Lo que queráis ver Pues lo que siempre digo ¡Uy! Qué chulo me ha quedado eso A ver ¿A que quitan las flores y se esparrama esto? ¡Yiii! Tengo una flor Eh... Vale Por aquí puedo bajar Voy a poner la flor aquí al lado Para oler las amapolas Por la mañana En esas mañanas vespertinas alegres de Minecraft ¿Y qué más? Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Porque es que si no Me voy a tener que poner a construir Construir, sabéis que es muy aburrido Al menos en mi caso Porque soy... Bueno, pues eso Yo me lío Me enredo Y después sale lo que sale Vamos a dejar cocinas Vamos a dejar esto, esto Y esto Y esto Ese también No sé si me hará falta Eh... Seguramente haré el suelo con Andesita A ver si no recuerdo mal Aquí ya lo podía hacer Pan Sí Y pan Ese Y más pan Ese Pero claro Como antes tengo que vaciar Todo aquello Aquello de allá Que aún me acuerdo dónde es No me he perdido No me he perdido No he puesto miguitas de pan Ni nada Pero no me he perdido Está por allí Por aquí Y bueno pues ¿Qué iba a decir? Me he quedado en... Off Vale, así coño Tengo que poner mal acierto aquello No lo voy a hacer dentro de cámara Por supuestísimo que no Y nada Pues eso Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado el like favorito Espero que vuestros comentarios Ayuda consejos Insultos y todo lo demás Y para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Que es vuestro canal Y hasta luego chavales Nos vemos en un nuevo gameplay ¡Adiós!